Música Como una noche que aquí en la que ya apareció Un rojo vinculante su cabello soltó Sus labios que murmuraban cada atracción del sol Sus ojos que me decían papá, por favor Mírala, me contigo, mírala, me enamoró Mírala, me enloqueció, mírala, todo cambió Mírala, me contigo, mírala, me enamoró Mírala, me enloqueció, mírala, ya no puedo vivir Música Ay, feliz roca, no te das cuenta Que mi corazón está al orden de un niño pensando en tu amor Ay, feliz roca, no te das cuenta Que mi corazón está al orden de un niño pensando en tu amor Música 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 Todo me va, por eso, y niña no puedo vivir Me cautivó, me enamoró Mírala, me lo besó Mírala, todo me mató Mírala, me cautivó Mírala, me enamoró Mírala, me lo besó Mírala, ya no puedo vivir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!